¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenido a Pesca en Agua Dulce, ya tenemos compañero Álvaro tomando mate, mi nombre es Eduardo. Bueno, recién hemos dejado de dormir y recuperarnos del gran día de pesca de ayer. Ahora vamos a ver si vamos hacia la represa, vamos a probar del otro lado un rato, a ver cómo nos va, porque de este lado la laguna nada de nada, no sé si fue la luna o dice que está saliendo poca cosa en todos lados. Así que vamos a ver cómo nos va hoy, a ver si podemos dar vuelta a la pesca, a ver si venimos mal, a ver si la podemos mejorar hoy. Así que en un ratito nos vemos allá en la represa. Bueno, acá está, acá estamos en la represa, se ven las bogas o sábales, se andan ahí coleteando, recién había un doradito cazando ahí, vamos a tirar un poco de señuelos también, vamos a tirar un poco con salame, a ver si dicen que pican las bogas, vamos a ver si podemos sacar alguna mojarra también, no tenemos ninguna para tirar para el bagre, los riles. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ahí Álvaro está mojarreando, ya por suerte sacó una, vamos a ver si podemos mojarrear. Mira está picando, no? O la mueve, no? Mira me está picando. Llevo un pique, si no me comía la carnada. Ah, ahí sí la llevo. Pique de barba ahí, recién tiró con filete de salame. Ah, sí pasó. Ahí. A ver si es capaz ya se la comió. Bueno, tenía un pique ahí Álvaro en el aparejo. Miren, ahí está picando. Vamos a ver qué es. Y sale, va. Porque está picoteando, pero... Están con mojarra esta. Aquella con salame, pero me la comen enseguida la boga y no se engancha. No traje robador. Esto es lo que me lamento. Se ve algún dorado cazando a veces, de cada tanto. Voy a ver si tiro, pasa un poco el señuelo. Miren cómo se va esta. Quedo quieto ya. Álvaro recién se armó el super aparejito de él. Le sacó una boguita. Ah, pero no es boguita. ¿Qué es eso? Un doradillo, ve. Ah, un doradito. Un doradito chiquitito. ¡Saca un dorado, veíba! Ah, ya va. Un doradillo lo va a devolver ahí. El primer dorado que sacó. El primer dorado que sacó. Ya sacó un dorado, Álvaro. Vamos a largarlo, pobrecito. Eh, güey, chiquitito. Qué bebé. Vamos a sacarlo al de 15 kilos. Ah, entonces está lleno de doradillo. ¿Será en eso lo que andan? Vamos a ver, se le sacó otro dorado, se le escapó. ¿Viene? No. ¿Eh? No, no. Es un bicho chico la olla grande. Ah, pensé que estaba pescando doradito. No, el doradito lo tuve que dejar. Ahora comió la carnada. Bueno, el primer amarillito del día. Ahí con el ril. Fue tirarlo y picar. Vamos a ver si encarnamos y tiramos de vuelta. Si se dan estos amarillitos. Está sonando la alarma. Van a abrir más las compuertas, se ve. Mejor así corre más. Miren ahí los cardúmenes de boguitas. Se ve que son. Estas se andaban doradillos también. Cada tanto se ve saltar algún pescadito y va un dorado atrás. Cazándolo. Bueno, acá tenemos el ril. Hoy tiré y saqué el amarillito. Vamos a ver si sale otra vez. Si sale pico algún otro. Bueno, con un aparejo. A ver si. Saqué un dorado. Mi primer dorado. Vamos a batir los ricos. Le voy ganando el tamaño. Sí, este más grande. Ahí va. Ahí va. No, no, en esta vuelta lo recuerdo. Qué hermoso bicho. Precioso bichito. Primer dorado que pesco. Es mi vida. Hay que empezar con algo. Si no, después ya no. Es que el agua dulce va progresando. Ya arrancamos con los dorados. Hay que hacerlo empezado chiquito para después superarlo. Bueno, lo voy a largar de acá porque. Ahí va. Se fue. Tiene un pique álvaro en esa. Y miren cómo la hunde. Este es un doradillo de vuelta. Mirá, vamos a enredar ahí en la rama. ¿Eh? Enredar con la rama. Ahí se alargó. ¡Oh, menú! Se lo habrá comido, ¿no? Ahí, ahí. Comió media mojarra vos de un amordiscón vos. Debe ser los dorados. Un dorado más mediano capaz. Bueno, Álvaro, trae algo en el rin. Acá una lotería. El rin enganchado en piedra, palo, pasto, caramillo. Lindo, ¿eh? Un bagre capaz que es. Mirá, solo chiquito. Sí. Este es un amarillito. Ahí bien. ¡Oh, mira vos! Está ahí atrás. Está ahí atrás. Me lo aguantaba acá. ¿Apá no tenés un suavir? Ya va porque quedó ahí enganchado en la granilla. ¡Oh, bruto bagre! ¡Oh, lindo amarillo pintado eso! Bueno, se está dando la pesca, ¿eh? ¡Hermoso! ¿Ven? Hermoso pintado. Yo creo que ese árbol mío también es grande. ¿Esto aprieta no? No, tiene que tener cuidado con la chusa nomás que pincha. ¡Oh, ese está bueno! Parecido al que saqué ayer allá. No sé si es la misma raza que el otro. Sí. ¡Miren qué lindo! ¡Hermoso! ¡Hermoso bicho! ¡Felicidad! Gracias, felicidad. Tenemos que salvar la pesca para hacer el video, si no. Ahí va. Acá estamos, en la represa de Palmar. Soriano. En el río Negro. Ya hemos pescado dorado. ¡Ah, está loco! Ya hoy va a timorreco. ¡Brutos pintados! ¡Ah, gran amarillo de esto! Tenemos que dejar la sombra. Estábamos sacando, mojarreando. Él le picó el río y le vuelta a Álvaro. Y unos toquecitos. Vamos a ver. Está bueno, mientras mojarrea, a veces te prende algún doradillo. Te da una pelea barba. El mojarre. Creo que el error, ¿no? ¿Le río, dijo? Sí, sí. Si no, el error le arrancó la muela. Te sacó el esqueleto limpito. Está loco. Toda la vértiga. Pensé que estaba más lejos. Uy, qué gorro ahí. Dorado, ¿eh? Chiquito, ¿eh? O, no sé, un bagre. Un bagre, viene dando vueltas. Lo haciendo, tiré. Ah, el mío está picando ahora. Está bueno. Un bagrecito amarillo. Vamos a ver, pacientas. No, huele la campana tuya. Es la campana tuya. Es la campana tuya. Ay, chaval. Me dio trabajo armar el río, veo. Sí, ponerte lejos, lo sacamos fácil. Salió. Lindo, bicho. Vamos. Ya van, tres. Y me comió la carnada, las dos carnadas. Qué raro. Vamos a ver si hay Alvaro. Tiene un pique. Estaba toqueteando el río. La lástima, estábamos diciendo no haber sido adivino uno de haber, ayer, haber venido para acá también. Bueno, la laguna fue desastrosa. Acá por lo menos ya tenemos tres bagrecitos. Tres bag, ¿no? Sí. Y sacamos unos doradillos chicos ahí. Están teniendo un rato. Bueno, es mojarrón. Vamos a ver, capaz que hasta una tornasol podemos sacar. ¿Se quedó? Sí. No, parece hablar. ¿Por qué quedó barbo ahí? Sí. Bastante lindo. Lo trae, dice el hombre, que es lindo. Bueno, no se ve. Lo pasé, lo tiré casi a la otra orilla. Todo lo que recogí me entraba. Ahí viene, ahí viene. Otro bagrecito. Otro bagrecito. Es tirar y esperar, se ve. Es tirar y quedarse con el rey en la mano. Porque se lo comen. Se lo comen si no. Sí, sí, es tan rápido. Mirá, ya me comieron el otro. Oye, ya mí Khan. Ocú, ya mí se кан Teachers. Chau. Ocú. Chau. 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 Bueno, acá estamos en la orilla del Río Negro, del lado de la represa, pintadito a la sombra. Pero cuidando un río, los chicos ya los enganché y reventé todo, así que los guardé, dejé el grande que se puede tirar más lejos y ese por ahora va aguantando. Lo único que, muchos descarnadores, ni pica el río, ni saca y se comieron la carne. Y si te quedas agarrando, no te das cuenta, son muy chiquitos. Y bueno, algún bagrecito va saliendo en vez en cuando. Vamos a ver. Cuando lo encuentren, vamos a meterle algo que no descarnen y que pique lo otro. Ahí tenemos, mira la vista. Un tan chiquito que mueve nomás la punta y no haga tita y no le da para sonar la campana. Y ahí, cuando lo saca, están limpitos los anzuelos. Ya tenemos a Álvaro allá, no sé si lo ven aquí, con el río en mano, esperando algún pique. Hasta el hombre sacó algo grande, dice que está bien enganchado. Esto sí, lo más grande que vamos a sacar hasta por hoy. Si no se escapa, está lindo, lindo. Se ve benito, bien. Cuántos me los muestres, se los muestro. No se pongan nerviosos. Por ahora lo tengo a él en cámara. Bueno, hace fuerza, hace fuerza. El esfuerzo que está haciendo, creo que le deje descansar al bicho. Está lindo, está lindo. Ahora es un bagrecito de dos centímetros. Bueno, ahí viene, ahí se vio la sombra. Ahí, ahí, ahí viene. Bueno, se va al salar. El más grande de hoy. El salar, no lo que es. Se lo estaba comiendo algo en el loma. Miren que va a abrir. María. El más lindo de hoy. El más lindo. Lo que había pesado, sacando las mojarritas, estábamos sacando. Quedó cansado el hombre. La verdad es que se cansó. Los descarnadores estos, los tenían podridos. Está todo el lomo comido. Esos son los golpes que le da con la plomada, ¿eh? Sí. Estaba loco. 50 veces que tuve que encarnar antes de sacar este. Te comen todo. Ni pica y te comen. Qué locario. La verdad que me voy a comer una fritada bagre preciosa. Mundo bicho. Un mozo bicho. Allá va la jaula. Lo vemos. Saco una boguita algo. Es comida también. Esta es la que sigue los bichos. Esos, ¿no? Puede ser. Sí, sí, andan saltando arriba el agua. Está loco. Una boguita, creo que. Una boguita. Esta la voy a perdonar ahora. La voy a dejar acá. ¿Se come tú, no? ¿Eh? ¿Se come? Sí, es más. Son puras espinas, pero. Agufillete. Más grandes son. Acá Álvaro sacó otro doradillo. Creo que son doraditos. ¿Sí? Doradillos. Los dos, ¿no? Dejen en los comentarios ahí. Pero son dorados chicos. Sí, sí, dorados chicos. Más para el agua, ahora el arco. Ahí va. Bueno, pichos grandes, está peleando un dorado grande. ¿Cuándo le largas se va? Sí, sí. ¿Largas? Vamos a dejarle peor. Qué cansado, ¿eh? Sí, sí, no te apuré, si no te en apuro. Le apuré a agua. Sí, 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 sí. No, no se vea el lomo, ¿no? Mira abajo. Bueno, se nota ahí, se nota la burbuja ahí. Han cansado los dos. El sapito está agotado. ¿Dónde está? Ahí. Ahí, ahí está. Ah, no está puré. Pará acá en la orilla. Mirá acá, mirá lo que es. Una mantarraya. Una mantarraya. Una mantarraya. Una mantarraya. Mira un dorado. Mira, mira, mira. Mira lo que es. Además, por ahí ya te levanto la tanza. Un poco eso tiene una cola que... Sí, sí, que no se puede tocar. Que pinche. ¿Se come eso, no? De comerse, sí. Ahora, tengo la caña en contra, querés. Ahora, Eduardo, sacarla. Pueden ver ahí, ahí. Miren qué especialidad. Tremendo bicho. Siete, ocho kilos. Hay bife. Uy, que no, no. Agárrala ahí. Nunca apuré que está enganchada, Eduardo. ¿Te voy a engancharla con otro asilo? No, está acá. Dame la siguiente. Lásame la acá. Lásame la cola. Sí, sí. Bueno, a ver si no se me sobrecalienta el celular. Espero que lo hayamos podido grabar con el de Álvaro. La lucha ahí. Mira lo que saqué. No, no. Es la cola que hay que cuidarse, ¿no? Pero está... Mira lo que es eso. Oh, qué pelea. Se me da una puta, ¿no? A ver la vuelta. La raya, bueno. Porquería el celular, vos. No, no, no. Igual, como decís, filmó igual. Sí, filmó, filmó. Oh, le dije que era grande. ¿Y qué vamos a ver con esto? Lo divulgamos. Ya no sabemos ni cómo se come. Se come milanesa eso. ¿Se lleva? Yo decís, yo nunca comí, digo, habría que averiguar. ¿Cuándo se come? ¿Con tuco o con qué? Qué hermoso, bicho. Vos, qué pelea. La verdad, la pelea más grande que tuvo esta bola. ¿Esto se podrá tocar? ¿No lo muerde, no? No, no. Es la cola que hay que cuidarse, ¿no? Pero están... Mira lo que es eso. Oh, qué pelea. Se dan una foto con ella. Vamos a ver la vuelta. La voy a lavar. Ya tengo un tarjeto de agua, le tiro para que quede más limpio. ¿Cómo bufa? Bufa, digo. La cola creo que la podés agarrar. No, la cola es lo peligroso. Sí, que no te pegue, digo, pero vos la podés cazar la cola. Aunque no tiene mucha púa esta. No. Pero está, no vale. ¿Dónde está el baldejita chiquita? Dentro del auto, del auto. ¿Dónde está? Flor de raya. Se embarró todo, a lo que pasa. Pobre bichito. No sé, ni idea. La hacemos, la devuelvo. Qué hermoso bicho. ¿La verdad? Mira la raya ahí. Nunca en mi vida había tenido una pelea tan grande. Jeje. Estaba en el barro clavada. Ahí está el agua. Qué hermosa bicha. Esto es lo que pincha. Ahí va, ahí tiene la púa. La paca agarrando la. Así tiene toda púa. Eso. La engancho ahora. No sé por qué. El agarro, el engancho, el agarro. ¿De la boca no mordirá? No mordirá eso. No sé. Oye, está el anzuelo tirado acá. No, no. Ah, sí. Te cuido. Claro, me lo dañé dos. No, no. La verdad, una gran pelea. Lo felicito hoy, sí. Algo nuevo para nosotros. Ah, además, nunca en la vida pensé iba a sacar esto. Pensé que era un dorado lo que venía. Yo contento, también. Tengo un dorado. Es grande. Y se iba y me lo estorneaba. Y espero que haya quedado filmado hoy con el celular de Álvaro. Porque este se sobrecalentó. Y no. De la emoción se sobrecalentó. Sí. Ahí va. No sabemos si es comestible, no es. Le vamos a dar liberación a más. Se lo merece. La gran pelea. Fácil pesa 8 o 10 kilos. Fácil. La verdad que sí, está pesado. 8 o 10 kilos pesa fácil. Buah. Se va. Buena pelea, Dios. Vamos a esos bichos. Miren qué bien. Bueno. Recuerden darle like al video. Nos merecemos un like por esto. No, no. Ustedes lo merecen más que yo. Qué pelea. Qué hermosura. De la emoción. Viene. Cuatro más, Eduardo. Vamos a ver qué es. Vemos el bagre. Dice que al lado de lo que sacó hoy, esto es un pichoncito. Bueno, se le expulso el hombro. No, no. Mira qué bagre. Mira qué bagre. Mira qué bagre. Ay, ya se ha atrevido. Mira qué bagre. No terminé de tirar, ¿no? Sí. Estaba armando el relajo de Mayaricholichol. Mira qué bagre amarillito. Mira su ejemplar. Bueno, no. No agrega. Bueno, recuerden darle like al video si le va gustando. Vale otro amarillito. Está poniendo lindo ahora, se viene una tormenta. Se está dando el pique. Otro pique gordo ahí. Está endemoniado el hombre. La tormenta lo tiene por las pilas cargadas. ¿Por qué el pozo? Ya viene, ya viene. Ya viene, mira. Bagre viene costeando. No, bagre. Ahí viene costeando. También dobra amarillo. ¿Por qué el pozo se ve? Ahí lo trae. Está pará, pará. No largue. No largue el sujeto. Entiendo, sorpresa. Otro. Otro bagrecito. Otro bagrecito. Está sumando ahí. Para la fritanca. Hay chupín de bagre este fin de semana. Ah, ahí va. Por lo menos pa. Qué salvada. Con el desastre de ayer. Ah, ahí va. Hoy ganamos la plata. ¿Vieron? ¿Vieron? Para emparejar el desastre de ayer. Bueno. Álvaro trae uno ahí. Yo estaba tirando el mío. Y ahí viene Álvaro con algo. Ahí viene un bagrecito, ¿no? No, una boga. Una boga. Linda boga. Para la fritanca también. Bueno, estamos sacando especies nuevas hoy. Linda boguita. Está buena esa. Ah, esa ya está. Esa merece sartén. Sí, esa sí. Y son ricas, son sabrosas. Lo único que tiene espina como la tararira, sí, más o menos. Pero son gustosas. Bueno, salió una boguita. Con mojarra, ¿no? Sí. Los dientecitos que tiene. ¿Y la boca? Ahí va. Tiene un dientito ahí abajo. Vos se vas a matar. Está ahí, está ahí. Casi se mata. Está loco. No, pero no por la bicha. Porque me maté porque pisé mal ahí. Deja, deja. La bicha me importa un huevo. Bueno, tengo todo filmado. Así se pesca. Y no me digas que no. Así se pesca una boga. No, así se le salva la vida a una boga. Deja, voy a tirar a tensar aquel coso. Bueno, otro pique grande de los grandes, dice Eduardo. Lindo bicho. Ya se está cansando. Lindo bicho. Miren, miren cómo horquea la caña ahí. Miren. Miren cómo se queja. Vamos a ver ahí lo que aparece ahí. Lleva, lleva y trae. Lleva y trae, dice. Vamos arriba. Esperemos que sea el dorado grande. Otra raya no puede ser. No. Ahora la misma. Bueno, no sé, creo que se entrega a él. El pescado se lo lleva a él. Se calambró. Se calambró el enanito. Bueno, es puro quejido. Y se va cada vez más allá. En algún momento se va para dentro del auto. Se calzó la otra. Dejá, lo va a descansar. Se va cuando lo afloca. Sí, se va así. No me puede ganar. Está puro, está puro. Bueno, ahora sí, se va acercando. No, que se va acercar. No, que se va acercando. Viene por allá, estoy. No me puede ganar. No me puede ganar. No se quiere rendir. Ahí viene el... Se arquea la caña. Ahí viene, ahí viene. Vamos. Vamos a sacar un poco. Bueno, por ahora no aparece nada. Acá es más cerca. Ya bien, ya bien. Digo yo, para que quede contento. Si no... Oh, que tira. Tiene que acá de tirones. Es otra raya esto, me parece. Oh. Mucha gama se queja el relleno. Oh, está acá hoy. Oh, está cansado. Es importante que no reviente la... O tironía, o tironía. Está loco. Oh, qué belleza es esta. Viene como lleva. Viene, viene. Vamos. Descansando el hombre. Está descansando. Está arqueada la caña. El hombre no. Ahí viene. Ya viene. Ya viene. Tira, vos. ¿Eh? Tira. A veces están tres horas con ella. Me tragué la saque y no pasa nada. No pasa nada. Calentura que se se llegue a reventar algo. Por eso no la quiero. No, no te apures y vos no te apures. Por eso. Y ya se va a tener que aflojar un día más calzarse. Ya se hace. ¿Eh? Suena la tanza. Vamos a gustar. Aquí le va a terminar con la sombrilla dentro de la cosa de la represa. Vamos a bajar a la gente que vaya. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Ahí la tengo. Está clavada. Pero está ahí todavía. Debe ser otra raya. Como la de hoy. La voy a dejar un rato ahí a ver si zafa ahí que debe estar abajo una piedra o se habrá enterrado. Yo qué sé. No la puedo sacar si no se me... pero el bicho está ahí porque me tironea cada tanto voy a esperar a ver para no reventarla pero si está ahí capaz que todavía afloja y la puedo sacar vamos a ver qué pasa está clavada por ahí pero está ahí porque la siento que me tira a veces ahora se quedó quieta vamos a ver si la dejo quieta a ver si se afloja bueno ahí se largó la revancha viene el hombre ahí se le robaste un metro sigue la pelea sigue la pelea en anu versus raya bueno y álvaro hay un bagre ese qué lindo amarillo otro más para fritan buena pesca estamos haciendo cuánto agresito está loco bien que hermoso saliendo también atormentos todo con mojar se afeitó hermoso yo voy a ver si si le pongo una plomada y un anzuelo salve con empatilladura empatilladura de anzuelo a ver si si podemos sacar algo más esta vez me ganó la raya me ganó la raya y 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 Dejá la caña y otra vez. Mirá que está tormentoso, está especial el día. El día especial. Pite gordo ahí. ¿Están comiendo los tabas? No están bravísimos, ahora vamos. Este es el que dejó. Un bagre esa. Un bagrecito. Un bagrecito. Sí, sí, cuidado porque tironea. Ahí apareció. Mirá, es lindo el bagre. Otro bagre. Este es más chiquito este. Ya me había comido la de arriba. Ahí ven, estamos encarnando con un pedacito de mojar. En este caso, picó con la cabeza. Hable ahí. El pique de gordo al borde. Antes que se venga el agua. Si podemos llenar la conservadora de bagre, por lo menos. Mirá un bagre. Es un bagre. Los frescos, los tortazos limpios. Es un bagre. Mirá. Mirá. Qué lindo amarillito. Mancha, loco. Madre podrido que matar. La bolida de la cabeza. Vamos a buscar gober. Mirá qué lindo. Otro amarillito para fritanga. Chico este. Otro para fritanga. Se va para conservadora. Ya tenemos a Álvaro. Se ve que le da un toquecito el rin. Tan complicado pasa acá. Se viene la tormenta. Está meto a tronar. Se entran los truenos. Está bastante toldado el cielo. Bastante cargado. Voy a revisar esta. La tiré hace tres minutos. Pero no picó. Así que ya se habrán comido la carne. Ya Álvaro está esperando. La única manera. Cuando le da un toquecito. Quedarse esperando. A ver. Para pegarle el tirón. Si no. Te comen todo. Yo ya. Hoy estoy contento. Ya con esa mantarraya. Está loco. O la raya esa. Bueno. Qué pelea. Lástima la segunda. Segunda me ganó. Y eso que la dejé descansar un rato ahí. Porque se me había enterrado en la piedra. O en el barro. Yo qué sé. Y está. Bueno. Tenía que reventar o sacar una de las dos. Si no. No pescaba más. No le iba a dejar todo el día ahí. Y bueno. Se va a hacer. Bueno. Otro pique gordo acá. Aquí viene. Lo pobrecito. Ahí va. Muchas gracias. Ojo. Caguete. Tiene la otra pieza. Ah, bueno. Enganché con. Enganché el bigote. Con el otro. Qué nerviosa. Un lado por el otro. Ojo. Sí. Ojo. Ahí está. Muy bien. Al conservador. Por favor. Bueno. Eduardo. La boba, eh. Muy grande. Ahí, Eduardo. La boba. ¿Qué no la vas a sacar? Sí. Fuerza. Hermosa boba. Hermosa boba. Más chica de la mía, eh. Jajaja. La gente que vos dijeras que era más grande que la mía, ya te cagué. Bueno. Salió una boguita. Hoy sí que es de toda especie tenemos. A ver esta parra de boba. Qué linda boguita. Muy bien. Si alguno pregunta cómo sacamos la boga, con qué picó, encarné con un pedacito de boga, así como una telita, así como un bife chiquitito, y lo pongo todo así. Bueno, así picó esa boga. ¿Y cómo sacamos esta boga? Con un pedazo de salame en un mojarrero, una boguita chiquita. Bueno, gente. Vamos a empezar a levantar acá con Álvaro, porque acá de sol a sol, ya se está yendo el sol. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Hemos tenido varias capturas, un poco de todo, bien surtidita la pesca hoy. Nueva especie para nosotros que nunca habíamos pescado, como doradito, raya, boga. De todo hubo. Y ahí bagrecita amarilla, sí, ya habíamos sacado alguno ahí, pero no tampoco tanto. Hubo un poco de todo. Mojarra. Bueno, recuerden de darle like, suscribirse, suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar un comentario y compartir el video que todo nos ayuda para seguir creciendo un poquito más. Y bueno, vamos más adelante, vamos a ver si volvemos a este lugar. Nos quedó gustando, ¿no? Pero ni hablar. O más o menos. O mañana venimos. Ahí va. Bueno, nos vemos entonces, que pasen lindos. Chau, chau. Chau, suerte. Chau. 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 Chau.